Muy buenas a todos, estamos en Journey, todo es a más planedo, no sé qué historia, el caso es que esto es un nuevo juego que ha salido hoy, día 28, lo estoy probando, a ver qué tal, de qué va la cosa y lo que se trata de hacer es que somos, bueno, es que se trata de hacer, nosotros somos un superviviente que ha aterrizado en una nave, el cual teníamos previsto venir a colonizar Cuestión, somos como una especie de nave investigadora en el cual, pues bueno, nos hemos estrellado aquí y tenemos que sobrevivir con lo que podamos, básicamente, vale Nuestra misión es explorar todo este planeta, pero tenemos un pequeño inconveniente y es que nos hemos quedado sin comida, con lo cual tendremos que encontrar cómo alimentarnos y demás Me he puesto en modo foto y me mola porque así nos vemos a nosotros mismos Que está bastante bien, podemos hacer fotos, vamos a hacer la captura de foto Tiene un toque... hay filtros y todo ¿En serio? Oye, pues ni tan mal, ¿no? Oye, ¿cómo hago la foto? Que estoy en la foto ¡Vámonos! No se mueve, me imagino que he hecho la foto ¡Guay! Vale, vamos a quitar esto Bueno, pues estos somos nosotros, estamos en la nave especial Acabamos de levantarnos de esta cama Y tenemos a Echo, que es la vocecilla de la nave El cual parece que no nos deja de hablar nunca Tiene un puntito troll este juego Con un toque gamberrillo y básicamente aquí hay un vídeo en el que si te pones a verlo Sale un calvito a domicilio en el cual tiene dos popones aquí a los laterales Y bueno, básicamente nos dice que es la cuarta mejor empresa La cuarta mejor empresa de colonización y esas cosas Así que básicamente nos hemos estrellado aquí No tenemos comida Y tenemos que investigar un planeta Nos comentan que tenemos aquí una impresora 3D En la cual, pues, bueno Pues básicamente Nos van a decir un poco de nuestro progreso Los objetos que tenemos para mejorar ¿Vale? Un cidrón de herramienta básica que puede llevar de su objeto de cualquier tipo Uno, dos, alterar, vale, ok Eh, kinet Bueno, ya iremos descubriendo un montón de cosas Esto es, serán, ojo Vale, esto es como, vale, sí Una especie de enciclopedia Luego tenemos una mochila Que a lo cual también podemos mejorar Quieto, quieto ahí, quieto ahí Quieto ahí Vale, el visor podemos mejorarlo Perfecto Podemos mejorar la mochila Bien, bien, así sí, así sí El equipo Los objetos Y las armas 14 armas Ni tan mal, eh Con potencia de fuego y todo Y en general tenemos 30 de vida Ojito, 30 de vida Arriba tenemos aluminio, carbono, sílice Y aleación Alien Sin más Vale, rango 1 de Explorador Junior Uuuu El índice Tenemos el diario Y el personaje Y ahora me imagino que será un poco como las misiones y demás Así que no me quiero entretener mucho más Nos dicen que tenemos que registrarnos en el ordenador Lleva diciéndolo 3 días Ojo We like we know Ta 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 Player 1 Estamos en octubre de 2030 Día 28 Pasar más exactos De Spartan No pone ahí De Sartu No sé Y aquí vemos a A un hombrecillo Lleno de amor y ternura Que te busca a ti Ojo y la foto de No sé agacharme Bueno y la foto de De Miyu Te echo de menos Del pleito tierna Muy bien Pues vamos al ordenador, ¿no? Ok Kindred Cargando Kindred Bueno recordad que ahora en Twitter voy a estar En la descripción Tenéis los enlaces, ¿vale? Voy a estar bastante más Más activo Nuevo informe Que si quieren seguirme en Twitter Estaré ahí poniendo cosas Cosas de cosas Saludos Parece que lo has conseguido Buen trabajo Está a punto de toser No sé, es una cosa muy rara En cuanto a los beneficios de tu programa de experiencia del empleado de Kindred Tu contrato te obliga a enviar informes regulares durante tu misión O sea que encima estamos contratados por ellos Inicia sesión Una de estas imágenes es una foto tuya ¿Cuál es? A ver, cara colgado ¿Quién tiene más cara de colgado? Ya Fabulosa Estoy súper Estoy súper Dice Sergio Dice gracias Estoy súper contenta de que te hayas vuelto a Tarumba Gracias por tu tiempo Me conoce Me conoce Me ha calado hondo Gracias por tu tiempo Explorador número Si lo recuerdas Este es el final del informe Por favor, pulsa el botón enviar Para trasladar tus respuestas al centro de datos de Kindred Para su procesamiento Entonces sigue con mis Venga, perfecto Ojo Mensaje Te doy la bienvenida Este va a ser el... Ah, no Kindred Aerospace Saludos Nombre de totramundos aquí Bueno, un poco ahí, eh Y nombre de totramundos Sería saludos y binombre, ¿vale? Aquí tienen que rellenarlo Pero no lo han hecho Así son Así son Informales Te doy la bienvenida El primer día de tu gran aventura No podríamos estar más emocionados Por tu llegada a El planeta que sea Me parece que si R6 O no sé Que luego lo veremos Como mismo clave de la misión de Kindred De explorar las estrellas Es imperativo Que valientes como tú Levanten cada roca Scanen cada hoja de césped Y excaven los preciosos ingredientes Y fabricación del interior De cada bestia que te encuentres Para que nuestra base de datos crezca Y la humanidad sigue expandiéndose Por el infinito espacio La humanidad llega a toda su existencia Atrapada Vale, no ha llegado a toda su existencia Atrapada en la tierra Podemos ser más grandes Podemos llegar más lejos Ayúdanos a lograr algo Atentamente, Martin Tú y fundador y director general De la empresa Cerramos, cerramos Cerramos, cerramos Cerramos Salimos, salimos Tenemos un vídeo Que es el vídeo de presentación ¿Vale? De que habéis visto que te explica todo Que ya os he explicado yo Con lo cual no es necesario Estadísticas Investigacional Uff, investigacional ¿Coleccionables? ¡Uh! Nos haremos con todos Como en el Temtem Recordad que estoy subiendo a Temtem Y... Progreso del jugador 0-9 Ta-ta-ta-ta Si es que no salieron ni de la nave Venga, vale Salda aquí ¡Fuera! Baja las escaleras Y entra Bueno, espera Aquí tenemos Gro ¿Vale? Estos sin te das Cebo 2 Cebo 3 3 de cebo ¿Vale? Aquí nos dan cebo ¿Qué es cebo? No sé A ver Teletransportador Para abajo Perfecto Vale Usa el transportador Usa el teletransportador Venga Pues usemos el teletransportador Este juego se puede jugar cooperativo Que lo sepáis No es beta No es alfa Como normalmente están acostumbrados Es lo que es Y punto Vale Hemos usado el teletransportador Muy bien Vida Aguante Ojo ARI26 Ese es el planeta No parece que el planeta sea el mayor Vale Vale Temos cosas Temos cosas Robots Vale Temos que liberar unos robots Que nos van a ayudar Si le damos a la ¿Qué hace la Z? Es como un escáner la Z Vale Nos venimos aquí Interactuar Dale al botón Dale al botón Dale al botón Dale al botón ¿Quieres abrirlo? Si Lo ha abierto Vámonos Bueno se acaba de reventar la puerta a la cara Está luego eh Cuatro o cinco han salido Vale Uy abajo tenemos un O sea Me he puesto en el lado Perfecto Ok Tenemos el uno El dos El tres Uy no se me ha sentido La cuesta ahí Z Vale Tabulador es para escanear Ok Dispensa cebo ilimitado Convierte en el maestro del cebo Ah Ok Vale Perfecto Partido de atelizaje Esto es un escáner Esta máquina Esta máquina Te va a copiar Hasta su memoria Agarrará tu cuerpo Y luego te imprimirá Una copia a un metro y medio Ok Ojo ¿Qué es eso? Vale Temos que investigar cosas Correcto Vale Vale Perfecto Bueno Pues ya hemos escaneado Como hemos que escanear J es el diario Vale Ahora no tienes misiones secundarias Ahora no tienes misiones De experimentos científicos Y de vuelta Busco una fuente de combustible Las constantes problemas De Los constantes problemas De presupuesto Combinados con los intentos De reducir el peso Del transbordador Para el lanzamiento Significan que todo el combustible De Javelin Se utilizó Javelin es la nave Se utilizó para el viaje A ARI26 A partir de ahora Le llamaremos A planeta ¿Vale? Si algún día encuentro Una forma de volver a casa Mientras realizo Mi misión principal Tendré que localizar Una fuente local De combustible adecuada Para que los cortafuegos La recojan Y la refinen Vale O sea Primera misión principal Eh Fundamental Encontrar un combustible Que nos iba para volver a casa Venga Me parece Me parece guay Ok Vale Pues aquí tenemos cebo ¿No? Ha dicho Que cebo Bro Que cebo sema Bro Inventario lleno Mantén Q Para soltar Ojo Y lo he reventado Bah ¿Qué es eso? ¿Se puede escanear? Sí, se puede escanear No se puede escanear ¿Se puede escanear eso o no? Ah, sí Ojo Globopájaro nevado Frío Te ama ¿What? ¿Sí? Pues toma De hecho ¿Cómo? ¿Qué dao? ¡Jum! ¿Me ha atacado? Eh, eh Que me pongo chungo, eh Que me pongo chungo Vale, botón derecho A ese Le he dejado el grog En el... ¿Le he clavado el grog En la cabeza? Este juego me va a gustar Ah, le he manchado de grog Que guay, ¿no? Oh He conseguido algo Pulsa de para bofetear ¡Holo! Pulsa de para bofetear ¡Ven aquí grog! Bueno, yo te he desaparecido No me extraña Sí, sí Que serán todos muy bonitos Pero que me... O sea Menudas tobas Vamos, ¿no? Ojo, ¿qué es esto? A escanear todo Recordar que tenemos Que investigar sobre todo Revientalos para recibir Una inyección rápida de vida Ojo, que tengo... Oh, que también estoy patadas Este es para dar un boquetón, ¿no? A mano abierta A mano descubierta ¡Ojo! ¿Me has dado un golpe? ¿Me has dado un golpe? ¿Qué más quiere golpes? Que reparto golpes, ¿eh? Mira, mira, mira como bofeteo Soy abofeteador, man A ver Agarra esto Venga De la Q para andar Ahí Venga Uh, me ponen enemigos Espera, espera ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo cojo esto para curarme? ¿Me dices cómo cojo esto? Por favor ¿Y esto qué es? Hay que escanearlo todo Aperigüemos qué es esto Sal a gusto Pistán de sal Vale Perfecto Esto es lo mismo Estos siguen siendo los pajarrajos estos Cogemos Ojo Ojo Que su caca Es lo que yo me llevo Ojo Que pata le hemos dado Niño Bueno, oye Si se repaunean Sin problemas No No Vienes enfadado, ¿verdad? Vienes enfadado ¿Se queda tu colega? Uf, vale Vamos a hacer una cosa Eh, vamos a seguir avanzando Hay que explorar Avancemos, pues Vale, esa es la nave ¿He visto antes? Ah, sí Por aquí Suena como si se rompiese algo Para agacharse por aquí ¿Qué es esto? Pues eso es una parte de la nave, ¿no? Ojo Que agujereado esto Un panel Suelta de casco del javelin ¿Cabrón? Puedes usar la inspección Para orientarte Protocolo de arretaje completo ¿Qué me vas a marcar? ¿Qué me vas a marcar? ¿Allí? Venga, vamos para allá A ver Que nos enteremos bien De ver si Eh, documenta el ecosistema del planeta ¿Vale? Usa tu escáner Para documentar el ecosistema del planeta Progreso del Quíndice 8% Me han enviado a este mundo Con el objetivo De descubrir Si es apto para la vida humana Usando la última ciencia de Kindred Debo analizarlo Y construir una base de datos Para transmitirla a Kindred ¿Vale? Perfecto Ya tenemos nuestra Lo que tenemos que hacer Me imagino que por ahí Estaban ellos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No se rompe ¿Qué es esto? Una barrera cristalina colocada convenientemente Se podría destruir Con suficiente fuerza Un revólver Vale Vale, nos dicen que volvamos a la nave Para poder fabricar Un revólver En la impresora 3D que tenemos Esto ya me empieza a gustar Que me dan A ver si con la mano Le reviento Con un arma ¿Qué podría hacer? Con los animalillos Eso nos da un fibra de carbón Vale Vale Vale, cuando Ok, vale ¿Qué? ¿Qué está hablando de una nusra? ¿Qué? Vale Comer Correcto Creo Creo que es una salsa ¿O qué? ¿En serio? Venga Ahora hasta luego Sí, 20.000 cosas Venga, perfecto Ok Vale Impresora Impresora Lo que nos interesa Arma ¿Vale? Reparador superior Listo para fabricar Un revólver de plasma De plasma Perdón Básico Dispara recto Y llega vivo Mantel para apuntar Izquierdo disparar R recargar Acuesta 10 de carbono Tenemos 70 Con lo cual Imprimimos Y nuestra primera arma El revólver nómada Perfecto Lo tenemos Uy, si quiero hacer otra cosa más Vale, ya necesito otros recursos Con 100 ¿Qué hago? La fauna local resulta demasiado dura Dar un empujón a los disparos Con esta mejora O sea que si consigo 100 de carbono Mejoramos El arma, ¿no? Vale Visto esto ¿Qué más puedo hacer? Flora Vale Esto es lo que vamos viendo Con lo cual Ya me lo iré leyendo yo tranquilamente Y no podemos hacer nada más, ¿no? Venga, vamos para afuera Vamos a probar la pistola Se supone que la tengo ya equipada O cómo va El tema Todo lo que llevemos En el cuerpo Cuando entremos en la nave Nos lo dan directamente Y se guarda Lo que dejamos afuera No De 81 grados Se la bajo cero, ¿no? Porque Tengo la configuración aquí Cogemos grog A ver 8 Vale No parece que lleve cargadores Pues ya tengo 100 de estos Pues el arma se calienta Pero es infinito Perfecto Vale Esto no hay manera de cogerlo, ¿no? Esto se puede escanear tal cual Vale Ya se ve que es Y ya está, ¿no? Esto es cristal Que no se puede hacer nada Vale Entonces si yo hago así Ahora cuando se respone Ya se van a responear Vale Si yo hago así Y tiro comida Se supone que vienen a comer Cagan Y me dan carbono, ¿no? Y el otro come allí Donde el cristal ¿Qué hace donde el cristal? Es un nido Vale Más 10 de carbono Más 10 de carbono O sea que si yo le doy de comer Me van a ir dando 10 de carbono Perfecto Vale O sea que aquí ya tenemos Nuestra fábrica de carbono Si me lo cargo también Me da 10 de carbono Venga, vale Pues vamos a mejorar el arma Y nos vamos Sí señor Qué buena es esa Y si una vez que caga Les mato Ojo Qué me han dado Me han dado amarillo también Más 5 de silice O sea que si le doy de comer Y le mato Me da silice Venga, vamos a reparar el arma Me encanta un logo Fetear Vale 5 de silice Carbono a tope Vale O sea que matando bicho Me da silice Vale Vamos a ver Entonces si yo ahora ya puedo mejorar esto ¿No? Lo imprimo Vale Daño mejorado Perfecto Pues ala Ya está Ahora sí que estamos listos para ir Sí, sí Para 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 Venga Vámonos Daño mejorado Vamos con el arma Y con daño mejorado Así se empieza el juego Vámonos 150 metros Vamos a explorar por el mundo 112 grados Venga Vámonos Vale Tenemos una barra de aguante Arriba a la izquierda La vida Tenemos así Algo así como Tres golpes O similar Vámonos Vámonos Ok Ok Por aquí Hago que investigar Y hay que subir por arriba Pues venga Vamos Hago otro Kiki por aquí Corremos Saltamos y llegamos Ok Bagazos incluidos Estoy renderizando un vídeo Y normal que hay un poquito Seguir No me preocupéis ¿Puedo subirme aquí? No ¿Por qué no puedo subirme aquí? Amigo Uh Eso es un mega salto ¿Eso es otro? No Esto es Fíjate frío O sea Frío Lejos Para que cuando tenga un mega salto Seguro que podré hacer esto ¿Y si puedo subir por aquí? Esto es exploración libre ¿Vale? O sea Podéis ir donde queráis Explorar lo que queráis Si me termina de renderizar el vídeo Que quería subiroslo prontito Porque este fin de semana Me voy de viaje ¿Vale? Así que Eh De dowles no podré empezar El pase de cacería Seguramente no podré Ni mostraroslo hasta que vuelva Journey to the savage planet Oh Ahí persiga ¿Qué es esto? Un fujuy de rosáceo Con muchas ramas La punta de cada rama Tiene un pequeño Pom pom No te hago mucho caso Que lo sepas Vale, correcto Ojo, ¿qué es esto? ¿Scane? Bolsa hilada Con un hilo metálico Y llena de semillas Presérvalas Con cuidado Ojo, ojo Preservadas con cuidado Resistente ¿Y esto de aquí arriba? Mesmertosina A ver Dispersa Densas nieblas De esporas Alucinógenas Disfrútalo Con responsabilidad Vámonos ¿Cómo se sube aquí arriba? ¡Un loco! Son enormes Estamos en abrazo Frígido De sangre No sé cuánto ¿Sabes? O cristal El cristal este Que son como los otros ¿No? Porque no puedo Vale, hay ahí De fuego Tal Bueno, vamos a ver ¿Qué ha suonado por ahí? ¿Esto qué es? Salta sobre esos niños Nonatos La vamos a liar Pero ya estoy viendo Cosas donde quiero subir A ver Esto es resistente ¿No? ¿Esto qué me da? Dios Desatáscate Abofetea las semillas Abofetealas ¿Dónde está el otro que juega? Quiero pillar todas las semillas Estas ¿Qué es esto? A ver Grumo gelatinoso O sea que si yo explodo esto Puedo coger como mucho tres ¿Y si yo lanzo el grumo ahí? ¡Ah, amigo! ¡Ojito! Si yo lo lanzo aquí ¡Uhú! Vale, vale Calma, calma, calma Disfrútalas con cuidado ¡Uh! ¡Qué viaje loco! Vale Es corto Si yo te reviento Te puedo reventar, ¿no? Sí Te puedo reventar ¿Y qué me das? ¡Uh! ¡Uh! No sabes ni por dónde vas con esto Vale, vale, vale Sí, dice ¿Puedo ver en algún momento Cuánto tengo? O sea, rollo inventario O algo de eso No aparenta, ¿no? Eso es la comida, ¿vale? Ah, que puedo hacer film ¡Qué bueno! Camaríboro Ojito ahí Una cámara corazada viviente Investiga a los alrededores A ver cómo se puede abrir Ole ¿Qué es esto? Esto ya está explorado Esto también Entonces la cuestión es ¿Qué son esos tubos? Vayamos a investigar Ahora que sabemos cómo Claro, si quiero llegar ahí No Me equivoco Que se apune a eso ahí Como si no hubiese un mañana Planta de vitalidad Bueno, bueno, bueno No me naces Es fuera, loco ¡Uh! ¡Qué colo, coño! Vamos a bajarnos de aquí ¡Yeeh! ¡Ja! Claro, con razón decía Disfruta lo compuesto Que me va bajando la vida Poco a poco O la caída Una de dos Bueno, tú dame de esto Me va a gustar ¿Esto se puede destrozar? Sí, pero no da nada Vale Vale, aquí tenemos Más rojo de estos Bueno, si es inofensivo, ¿no? Venga, comer ahí un poquito Cracks Vale, ok Vamos a reventar esto ¿Hoy visto que es diferente? ¡Oh! Ese es diferente Ese es como de fuego, ¿no? El lobopájaro alfa ¡Uh! ¡Es el papi! Parece que va a estallar ¿Cómo? ¡Uh! 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 Vale ¿Han hecho un clon de mí? Precisa hasta un 99,1% Mientras que no la palmes Otras 49 veces Todo estará bien Ojito, a ver qué nos dice de esto ¡Halao! ¡Halao! ¿Qué? 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 Tenemos algo para hacer ¿Qué? 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 ¿Balarea con la zona? No se ha pesado la virgen Vale? O sea ¿Tenemos 50 vidas en total? Vale, ya tenemos camas elásticas Ya sabemos como conseguir carbono Sabemos como curarnos Sabemos que explotan Vale, ok Pues nada, volvamos de nuevo Y sabemos que podemos 128 metros, vayamos a ver donde nos dice Vamos a ver, 110 metros Tendremos que subir arriba donde nos pone El aguante ya lo iremos mejorando poco a poco Porque si no, nos quedamos en... ¿Qué es eso? Hay muchas cosas que investigar Ahora nada más empezar ¿Qué es esto? Planta de garrazana Agarrazana planta, planta zan Ojo, que está trabajando un plano para mí En tu diario puedes ver misiones activas y cambiar Y cual rastrear Vale, J Equipo Una vocación más elevada Vale, si agarra objetos combatibles a distancia Pulsa F cuando tengas un punto que agarra al alcance Elemento necesario sin descubrir Vale, o sea que tengo que descubrir eso, ¿no? Si te disparo, nada Pero si yo hago así No llego, ¿no? No llego Bueno, voy a quitar Venga, vamos allá El esqueleto este de super mega dinosaurio o lo que fuera esto No se puede investigar Vale, vamos a poner el de fuego Vamos a reventarlo de lejos Vale Esperamos un segundo Necesitamos muchas cosas de estas Mucho más de silice Vale, ahí tenemos una caja Se ha movido la tierra ahí ligeramente Ojo, así se apunta, ¿no? Vale, sí A ver, por Dios santo Y vamos con el daño mejorado, ¿eh? Ahí tenemos la caja ¿Eso qué es? Eso es uno de estos Vale Dame las servillas Eso es Vamos por aquí Vale, recolectar, farmear Aprender ¿Ese es mi cuerpo? Ese es mi cuerpo Vale, ¿qué ha pasado aquí exactamente? He cogido mi cuerpo Vale Esto no me baja vida Con lo cual fuera otro Y recupero Vale, vale, vale Se puede recuperar Ok, 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 ok Vale, esto es lo mismo, ¿no? Sí Muy bien Pues avancemos por otro lado A ver, ¿qué tenemos por aquí? Para allá 284 metros Pues venga, vamos para allá Ya iremos investigando por ahí Cosas bromas De momento vamos a avanzar La guante esta es un poco meh, ¿eh? Uy, chava, que no te hagas Mientame Aquí abajo Vamos a pasar por aquí abajo ¡Ojo! Convestible alien Calla O sea, quita Un superalimento alien Mételo en la boca ¿Estás seguro que quieres que meta eso en la boca? Es que no me fijo Bueno ¡Nada comemos! Subida de nivel Salud y aguante mejorados ¡Uy, no! O sea, que si encontramos comida Subimos de nivel, ¿no? Ni tan mal Rompe este rico depósito de carbono Para abrirlo y recuperar su botín de recursos ¡Uy, carbón a tope! Vale Pues vamos a abrir ¡Ojo! ¿Qué más? ¡Uy! Vale, aquí tendremos que abrirlo ¡Uy! Vale, cuando tengamos algo eléctrico Que podamos usar ahí Lo arreglaremos Y tan mal, ¿eh? Descubriendo secretos el primer día Vale, y esto es lo de antes ¿Qué ha soltado? ¡Ojo! ¿Qué ha soltado? Vale, ¿qué ha soltado? ¿Qué es su ojo? ¿Qué es su ojo? ¿Puedo jugar fútbol con su ojo? Ahí desapareció su ojo Vale, vale, vale Bueno, bueno Pues la verdad es que no tiene mala pinta, ¿vale? Vamos a recuperar un poquito de aguante Vamos a seguir investigando el planeta ¡Gracias! 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 ¡No! Uff, hay otro huevo ahí Esta es la entrada del pedazo Bicho este, que espero que nos encontremos uno vivo Vale Algo que investigar Como el hielo Área descubierta, cuenca de la ginatina flotante Me refiero yo menos de esto Parece duro, ¿no? A ver Vamos a acabar el vídeo de esta forma, ¿vale? Yo me voy a dirigir hacia esa comida de ahí La pregunta es Un guapo de planeta, ¿no? ¿Nos comerá algo antes? ¿O no nos comerá algo antes? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Cómo lo sabía! Ay, maravilla, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bicho! No tocar, no tocar Lo reviento, ¿eh? ¡Oh, que me disparan! A ver, a ver A ver cómo hago esto A ver, tengo que escanearlo Vale, vale, vale ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Gelatina flotante Sí, pues ahora ya puedo reventar ¿No? ¡No! ¡Oh, que estoy aquí bloqueado! Ya está, ya está, ya está Vale, vale, vale Vale, ¿cómo sabía que me lo iban a...? ¿Cómo lo sabía? Es que me lo estaba viendo Vale, y esto me lo da directamente De todo el congelo ¡Perfecto! ¿Qué es eso? Beta de... ¡Oh, beta de carbón! Pues espérate No sé cuánto será el máximo de llevar Lo comprobamos ahora mismo A tope, ¿no? Con la beta de carbón Vale, algo nuevo que investigar aquí abajo No tiene pinta, ¿no? Ok, ok Bueno, pues ¿Y si prendo esto? Vale Pues nada Yo lo voy a dejar por aquí Como primer vistazo Primer contacto Yo creo que está bastante bien Pueden ocurrir Cosas bastante interesantes De hecho, voy a ir a por esto En que mi premio Ya se me ha acabado Me lo llevo, ¿no? Que para eso me tiré yo por esto Así que hay muchos secretos Que descubrí ¿Subimos de nivel? Ah, mira Si veis arriba a la izquierda Debajo de la barra de aguante Tiene un punto Yo creo que si consigo otro Subo un nivel Así os lo dejo Y vamos a hacer un pequeño spoiler Sobre cosas que vamos a encontrar Por ahí suenan bichos tochos, ¿eh? Ojito, ojito Bueno, pues Os lo dejo con esta imagen Volcán y todo Una especie de torre Hola Que se ve con unos ojos Allí de la torre, ¿no? Vale, pues Aquí lo vamos a dejar Y... Seguramente Veamos más de esto Espero que os haya gustado Y el próximo Adiós, chao, chao Recordad Twitter Ahí, la descripción Todo lo que sea Y si no estás suscrito ¡Qué pena! ¡A qué pena! ¡Gracias! ¡Gracias!